Autopista desierta Por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras otro, y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mi, la vida estorba, contempla el mundo Y se descubre sola, está desnuda Siempre corriendo, hazle una sombra Vives dentro de mí, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y depreda Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela, mas sin embargo Sigue la carretera, voy repitiendo Voy confesando, te quiero tanto Vives dentro de mí, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y depreda Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, subes con la marea El tiempo vuela, mas sin embargo Sigue la carretera, voy repitiendo Voy confesando, te quiero tanto Sin ti, sin mí, la vida estorba No será igual para mí ¿Qué va? Contenta el lume, se descubre sola Sin ti, sin mí, la vida estorba Que no, que no, pero que no Te lo digo, no me importa ahora Contenta el lume, se descubre sola ¡Gracias! 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 Sin ti, sin mí, la vida no importa para mí Sin ti, sin ti, mejor seguir caminando por ahí Sin ti, sin ti, veanla, el corazón dice así Sin ti, sin ti, cada pum, 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 cortí, por mí ¡Oh, Roma!